Ese pecado a mí me sale en la pecadería, mi hija, 100, 500 pesos. Yo no lo puedo vender en 600, en 700 pesos. ¿Qué le voy a ganar? La playa de Boca Chica es una de las más visitadas del país. Mucho más ahora, con el irresistible calor, pero no se refleja en el consumo. No, no se está comprando porque ya la temporada bajó, estamos en temporada escolar. La temporada escolar hace que la playa baje un poquito. Se quejan por los bajos niveles de ventas. Además, admiten que los precios de la comida escapan al presupuesto de la gente con menos ingresos. Ya subió todo, ya los pescados no cuestan, como te digo, como antes. Ya la cosa ya ha subido un poco. Entonces, antes nosotros teníamos los pescados aquí a 6,5, a 750. Pero ya los pescados quedan de las 8,5. Depende del tamaño del pescado. Por eso, muchas familias como esta prefieren llevar de sus casas todo lo necesario para una estancia divertida en la playa grande de los capitalinos. Todo, trae nosotros mismos nuestro propio alimento, porque aquí los precios siempre han estado por la nube. Mira, la mesa costó mil pesos. Y si una mesa usted la agarra y no va a consumir, son mil pesos. Si va a consumir, la mesa es gratis. Porque es más buena y uno sabe lo que está comiendo. Y ahí... Pero a pesar de las quejas, Boca Chica continúa siendo uno de los atractivos turísticos más visitados por los capitaleños y extranjeros. Nelson Mateo, RNN. Y ¡Gracias!